¡Hepa! Espérate, espérate, que el rayo este es un pecador A ver, estoy pasando por abajo, tío, estoy pasando por abajo, estoy pasando por abajo, joder, no me jodan, macho Si es que... ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! Uno lo salta, otro lo pasa por abajo ¿Qué coño, tío? Es que este juego ya rosa lo estúpido, tío Es que no, 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 no poder Salí, agáchate más, mi niña Más todavía, más, más Bien, bien, bien Oye, yo espero que esto que está sonando no tenga copyright, ¿eh? Ya tendría cojones la cosa ¡Uh, whisky del bueno! Nocturno, ser... va Si llegó el nocturno Esto también, esto también, hombre, claro que sí A lo mejor hay alguna forma de... hojas en el culo tenía Estos tíos se los pasan muy bien, muy, muy, muy bien aquí Tienen lejía, vaya Menudos cócteles se hacen, ¿no? Que no hay, ¿no? Forma de desactivar la mierda esta de... No hay... ¡Sí! ¡Bien! Pues ya está, amigos Volvemos arriba Esperemos que sin copyright Nos vamos No, 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 no Abandona, aborta Ya está Vale, uy, hay una carta Ah, una tontería No, una típica tontería Vale Yo lo paso por encima Pero vamos Pero vamos Que esto... Sully Especial Vuelve, Sully Alégrame el día Vuelve, Sully Alégrame el día Vuelve, Sully Ponme una sonrisa Sully Especial No hay otra igual Sully, 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 Sully Sully, Sully Tenemos que volver Con un parado Y... Ya sabéis que está aquí Oh Joder, hermano Joder 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 Me ha gustado Te metas con una dama, amigo Joder Cuando tiene un cuchillo Carrechero Joder 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 Putos imbéciles Tres contra uno Se creían mejores que yo Joder Lo típico Te... Te infravaloran por ser mujer Y después ¡ZAS! En toda la boca Hijo de puta Soy mejor que vosotros Pichas flojas de mierda ¿Eh? Te voy a cagar en la cara Hijo puta Eso es Un beso negro Toma ahí Puff Puff Bueno, pues Vamos a darle El disco Del unicornio A nuestra prima Bueno, ya no es nuestra prima Porque somos Sally Vamos a darse la Faraday Y a ver si Nos da el motor Do you have my record? I have indeed This is fantastic I'm finally going to be able to make my portal Never mind about that And my motor? Have you made that? And you have found your boat motor I won't ask you whose boat or where Just sailing it I have an entirely different plan Does it involve portals? Clever lass Hmm Remarkably compact for a boat motor All right I've got a boat motor And a boat manual Now all I need is the general's bloody key He doesn't have it in his office in the camp Or I'd have found it already If I know him at all It's in his safe house Infiltrate en el refugio Oh my god Y está Pooh Hmm ¿Dónde está el refugio? Eeeeh Bueno, ya Ya lo encontraré Ya lo encontraré Coño, es que no lo veo Al final estaba en este mismo distrito Estaba aquí de arriba Pero claro Como nosotros cuando estábamos aquí Nos estaban apuntando para esta zona Pues claro Yo estaba buscando la misión en esta zona Pero seguramente Lo que nos estaban marcando Era una misión secundaria Hasta que nos dieron la misión principal Y después nos marcaron aquí detrás Pues nada Simplemente Corrí un poquito Y acabé llegando A esta zona Que Pues la verdad es que no sé exactamente Por dónde acceder Así que daremos vuelta Me imagino Hasta Hasta averiguar Seguramente Por el otro lado Tiene pinta ¿Cómo lo hacemos? ¿No tenían tanques? La caída de FPS de este juego Te marea Es que te marea Tiene pinta de ser aquí ¿No? Tiene pinta de ser aquí Esa es la antigua Estación de pumping En la que le puse la balla de masquería ¿Por qué no Solo me despegar Y abastar con la clave Seguimos Saltando Ah Me despegaste mi llamada Yo debería haber sido un agente secreto Pues dan amigo Estamos A una simple llave De De huir De escaparnos De este sitio De mi lugar Dios mío Él se ha puesto Para el apocalipsis ¿No? Sí Joder hermano ¿Eso soy yo? Sí Es una estatua de mi Vale Seguramente Por aquí Es por donde Nos iremos Más tarde Vale Podemos pasar Agachados Podemos pegar un brinco Podemos pegar un brinco Agacharnos Seguimos avanzando Saltos Saltos Tarde Aquí No hay Venga Ah no Hay que ir por Estoy intentando ver Por donde coño Hay que ir Pero no Es que por aquí No 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 O sea Ahí no hay nada Pues tendré que ir Por el otro lado Probar Suerte Pues parece que De dos caminos Que había Elegí el malo ¿No? No Hombre Me levanté bien No No jodas Ahí Esa mierda Iba muy lenta Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Necesitamos electricidad No No hay electricidad Por supuesto Nada Eso Esto está encendido Simplemente por voluntad Le echaron voluntad Y ya Ya está Hombre Eso Con dos cojones Se enciende Eso no necesita electricidad Nada Con valor Con ganas Ya está Hombre ¿Qué? Hay algunos Advantajes Para ser Smaller Than Everyone ¿Alguien? ¡No! ¡No! ¡El hijo de suma la madre! ¡No! 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 Tranquilo! Y ¡No! ¡No! No te preocupes si no tienes que alimentarte a ella. ¡Eres maldita! ¡Eres maldita, maldita, maldita! ¡Sally! ¡Eres maldita! ¿Te amabas a ella? ¿O te amabas a alguien que te necesita? Dejamos con nosotros. Aquí. Por favor. No hay lugar para un niño. Es solo una pequeña cosa. Te haré feliz. Te haré feliz. Te haré feliz. Te haré feliz. Como cuando nos conocimos. ¡No te haré! ¡Eres maldita! Creo que he le mató. Tengo que salir de aquí. ¡Sally! ¡Oh, Sally! ¡Oh, Sally! ¡Oh, no te haré esta facility sin yo! ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡Eres maldita! ¡No! No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Tienes que llegar con una química clave, ¿verdad? El eno es esto. Necesito alotano, que es parte de la misión, y metoxiflurano, que también es parte de la misión, que estará por aquí, seguramente. No tendría que ser tan difícil. ¿Quién va a dar lo que puedo? ¿Quién va a dar lo que puedo hacer? Ahora tengo que ponerle la fonte. ¿Ningún otro puto lado? ¡Lol! Shit. No viene a por mí el pavo. Así es como se carga la batería. Última. Ah, mira. Sencillito. ¿Qué piensas que haces con mis pantallas? ¿Qué piensas que haces con mis pantallas? ¡Eso es! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Quieta pa' allí! ¡Quieta pa' allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡La rata es inmortal, cabrón! No se duerme en un... ¡Buah! ¡Todo lo mío, chicos! Todo esto me lleva las memorias de este muchacho. Registramos esto, esto también y esto. ¿Qué más? Bueno, yo creo que no hace falta registrar porque... ...ya vamos a terminar el juego. Así que... ...el juego, por lo menos aparte de Sally. ¡Tienes que venir a tu asesino! ¡Dijo de puta! Puto cerdo asqueroso. ¿Cuánto estaba ahí? Tengo que volver a Gwen. ¡Gracias! 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 No hay día por eso. Los vecinos pensan que tiene un descanso en casa. No, no soy. Si yo hubiera más feliz, no podría ir en las manos. Es una locura. ¡Tienes que escucharon alguien llorando! Me gusta hablar, pero... ...me expectan a ser Robert en un momento. Entonces no debería haber tan provocado a Dr. V como así, ...se por que él le trató tan difícil para levantarte de su mente. ¡Lo diré Anton que el general va a ser tan bien pido mal! No creo que el señor Robert no se preocupa de lo que está en el ritmo. Personalmente, me gustaría ver tu lista de clientes. Obrido. Algo que no he oído desde... Esa es un bebé. Sí. ¿No es hermosa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, pensé, Sally. Si no vuelve, enviando más doctores. No nos quedamos aquí más, ¿no? Tengo que moverte a un lugar seguro. ¡Suscríbete! Mejor no intentar moverla durante el día Quiero parar y tener una charla En fin podéis escapar de la ciudad ¿Estás lista? En cuanto a la cojas, en brazos, el resto de aventuras, blablabla Además no podrás luchar ni lanzar objetos hasta que la lleves al almacén de barcos ¡Hostias! Va a ser oscuro aquí, cariño Pero cuando te salgas Estarás tan segura como puedas Por favor, deja de llorarme ¿Verdad? Oh, las historias que tendrás cuando te salgas ¡Hirrmano! ¿Se han pegado un bote? ¡Que te cagas! Pero tú sabes lo que es ir hasta allí caminando Si hasta ir corriendo me parece delito Ah mira, puedo trotar ¡Bien! ¿Puedo ginkarme algo que me aumente el vigor? ¡Por favor! Un poquito de... A ver... Comida... Esto Un poquito de agua también Tranquilo Ese... Televisor no es un chivato Vamos a ir mirando, vamos bien A ver que me dicen en el puente Creo que no me dicen nada porque paso por la izquierda y ya está, ¿no? Aunque claro Puede que me tenga que tomar una pastillita de júbilo Buah, ahora no estoy seguro, hermano Creo que no Creo que no hay que tomarse nada Eso es cuando entras ¡Eso es cuando entras! ¡Eso es cuando entras! Vale, ahora nos tenemos que poner el traje... Aunque... ¡Vale verga! Ya que es de noche, así que... Es un montón de jugadores, víctimas Creo que ellos quieren ir a casa Creo que han olvidado por qué están aquí en el distrito jardín No, 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 no te lo... No, no, no te lo... Joder, debería ser mantener pulsado como todas las putas pastillas Porque están tan brillantes... Pero muy brillantes... No, no... No, 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 no... Si, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Venga, venga Joder, vaya mierda Normalmente todo es mantener el EV No pulsar el EV Porque me, 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 me Me metí la pastilla de jubilo por error Básicamente, no, no, no porque quisiera Muy bien Esto es súper intenso, ¿verdad? Es muy... ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Estás tosiendo, mi niña? ¿Me voy a poner esto? ¿Ya está? Venga, ya pasó Run, 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 run Venga, come on, man ¡Wow! La verdad es que los desarrolladores deberían hacer un tutorial De cómo alargar juegos Porque se les da muy, muy bien Y así el resto de empresas aprenden, ¿no? Y alargan el juego de forma incorrecta, ¿no? Haciendo cosas como esta Recorrerte más de mil metros Caminando, corriendo ¡Jesús! Pero bueno, ya falta... Ya falta menos, ¿no? Si los cargando nos dejan Ahora estamos ahí Mierdosos No estaría con síndrome de abstinencia Si lo fuera Vaya putada Voy a intentar pasar sin que me vean ¿Vaya a volver? Oh, dígale a las marinas ¡Muy bien verlas, señora Poyle! ¡Muy bien verlas, señora Poyle! Estoy seguro de que en realidad era el amigo Si no lo haces No hay nada por estar con el síndrome de abstinencia. Quiero que lo hubiera recibido por Arthur, por tanto tiempo. Pero Gwen necesita ese olor de cúdlico. Y, por lo tanto, los desplazamientos pueden dejarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo de todo lo recupero! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué haces? Venga, esperemos que de forma positiva. Sin problemas. Solo tenemos que poner el motor. Y... Esperemos que... Bueno. Gracias a Dios. Vamos a salir de aquí, ¿no? Gwen. ¡Shh! Está casi terminado. Se me da muy mal la mecánica. Si que... Vamos a salir. Arranque. 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 Vamos. Venga. Bien. Creo que lo hemos logrado, señores. Están aquí. Oh... No seм. No seм. No, 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 no. ¡Vamos a ver el parco! You'd never guess I'm happy, would you? We're going to have such adventures. We'll be the two musketeers. Act 3 Oli I wonder if the lad he got away all right. Wasn't that the keeper? I thought he'd never cut the power. Well, I hope she likes it. That wasn't very nice, what you did to Arthur. What did you do while I was out? I don't... stuff. Chanterelle? You're a master of conversation. Look what I got you in the warehouse. Oh. She's so pretty. It's a fair bit of Christmas there, isn't it? Did you know the power switch was a lot? They're all quite mad. You know, the home army lads. Did you know the power switch was a lot? I think they want the Germans to come back. It's the shame of it, you see. You bloody knew. For heaven's sake, Archie, times are hard, but you and I are neighbors from way back. The tanks are hollow, Olly. What's that? The tanks, they're made of papier-mâché. Like we made at school. We could have fought them. If they didn't really have tanks. Did... Did you know they were fake? Of course not. I wouldn't have had to lie my way off that train. I would have told the lads. But... We'd have risen up. But, Olly. Oh, my God. You were the general secretary. I did. You must have known. Don't forget a thing like that. I lied my way off that train. If we'd have known, we'd have risen up, we'd have had to. I thought it was Percy. I keep in saving... We'd have saved you. And everyone else's kids. Didn't you hear me? I have to go find him. Oh. The bridge is crawling with policemen. There's that thingy-ma-jig you told me about. But I was going to use that. You were going to leave me? No, of course not. You're my daughter. You'll never believe you're a bridge inspector. You're right. You're always right. Take this to the Maidenholm Bridge and tell the Bobbies you're there to fix the bridgeworks. And from Maidenholm, I can get to Appleholm. Oh, and say hello to Percy for me. Well then. See you on the other side. I... I don't see how you could have not known. I couldn't have known about the tanks, Meg. I'd never have forgotten such a thing. I'll see the general. He'll tell you. He'll tell us I never knew. Margaret. He has to. Margaret. Ah, for fuck's sake! Someone's broken in. Look, down there. Wasteels. I think they're setting up some kind of bomb. Ah, for fuck's sake! Go eat a banger, you rickish gunner! Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal. Y recordad que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo. En la descripción, Twitter, Instagram y Facebook. También encontraréis en la descripción distintas formas de ayudar al canal. Ya sea mediante Patreon o donaciones gratuitas. Que simplemente son, pues, robando aplicaciones en vuestro móvil. En vuestro móvil, que son gratis, esas aplicaciones. Y la empresa realiza automáticamente la donación. Esto es todo. Hasta la próxima, campeones. Adiós. Adiós.